Bueno chicos, ya comencé con la grabación. Empezamos la clase. ¿Me escuchan bien? Hola profe, sí. Sí, profe. Bueno, ahí comparto pantalla. ¿Están viendo, no, mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 profe. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos visto Cholesky. Y ahora nos toca un nuevo método. Recordamos cómo es la forma o la estructura de la unidad número 3, que es donde estamos viendo solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Vimos los métodos de eliminación. Y vimos solo dos métodos de descomposición, que eran LU y Cholesky. Ahora vamos a entrar en el último método de descomposición que nosotros vemos. Obviamente hay más. Nosotros vamos a ver solo tres. Y este sería el tercero, que es el de Bullitt. Bien, pasamos a ver de qué se trata este método. Este método es un método que generalmente se usa para matrices que están asociadas a sistemas de grandes dimensiones. Entonces, la descomposición que se hace a través del método de Bullitt es obtener dos matrices, una L y una U, una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. L es la matriz triangular inferior que tiene las características de que en su diagonal principal tiene unos y los elementos que están por debajo de esa diagonal principal se obtienen a través de una fórmula y pueden o no ser iguales a uno o nulos. Por otra parte, también se encuentra la matriz U, que es una matriz triangular superior, donde los elementos también se los obtienen mediante una fórmula y no hay restricciones sobre, o condiciones, sobre cómo deben ser los elementos de la diagonal principal. Solamente se obtienen mediante la forma. Bien, si recordamos lo que también vimos en L, U y en Cholesky, nosotros tenemos una matriz A que la vamos a descomponer o factorizar en dos matrices, una L y una U, aplicando propiedad asociativa. Ahora, puedo decir que L por U por X es igual a B, y si suponemos que U de X es igual a Y, y con eso reemplazamos el lado izquierdo, me queda que L por Y es igual a B. Entonces, al resolver esto, que lo hacemos en forma progresiva o mediante la sustitución hacia adelante, obtenemos los valores de la Y, que sería Y1 y 2 hasta YN. Con esos valores reemplazamos la ecuación que dice U de X igual a Y, y en forma regresiva o sustitución hacia atrás o inversa, obtenemos los valores de X, de las X. Y siempre empezamos de la X superior, como X, N, X3, X2, hasta X1. Estos son los resultados que nosotros buscamos de este sistema de ecuación. Bien, para poder encontrar la matriz L y la matriz U, necesitamos de fórmulas. Y esas son, acá está la fórmula. Para los elementos de la diagonal principal de la matriz L, vamos a tener unos, y para el resto de elementos de la matriz L, la fórmula va a ser L y J, que es igual a IJ, menos, sumatorio que va de K, igual a 1, J, menos 1, de el producto entre L y K, por UKJ, todo sobre UJJ. Y para los elementos de la matriz U, acá no hacemos distinción, con la diagonal principal, todos se trabajan con la misma fórmula, que es U y J, X igual a A y J, menos el sumatorio de K, que va entre 1 y I menos 1, del producto entre L y K y UKJ. Bueno, me gustaría que, por favor, copien la fórmula, así después podemos trabajar en el ejemplo. Díganme cuando esté listo. Gracias. Bueno, pasamos entonces. Vamos a ver cómo serían las fórmulas para una matriz 4x4. Esto es similar a lo que hicimos en Cholesky. Recuerden que Cholesky, yo les di las fórmulas y después acá vamos para una matriz 3x3, genérica. En este caso vamos a hacer para una 4x4. La matriz U, la primera fila de la matriz U, va a ser igual a la primera fila de la matriz A, o de la matriz original. Es decir, que el elemento U11 va a ser igual a A11, el U12 va a ser igual a A12, y así, sucesivamente. Aquí no podemos hacer solo la matriz L y después encontramos la U. Tenemos que ir alternando un poco con la matriz U y otro con la matriz L, porque en la fórmula hacemos uso de los elementos de la otra matriz. Una vez que sacamos la primera fila de la matriz U, vamos a sacar o completar la primera columna de la matriz L, en donde nos dice que L y J, vamos a usar esa fórmula, es igual a A y J, pero no va a entrar en el bucle del sumatorio, porque J vale 1. Entonces la primera vuelta no ingresa al sumatorio de esta forma. Una vez que tenemos eso, sacamos U22, y ahí sí empezamos a trabajar como si estuviéramos en fila. U22 va a ser igual, bueno, ahí entra el bucle una sola vez, A22 menos el sumatorio que va de K igual a 1 a I menos 1, D, L y K igual a U, K, J. Este sería L y K y este U, K, J. Fíjense que J tiene el valor 2, K en esta vuelta tiene el valor de 1, por eso tengo un 1 acá y un 1 acá. El siguiente va a ser U23, que también va a entrar una sola vuelta el sumatorio, en donde va a ser el A y J menos el producto de L y K por U, K, J. Acá J ya vale 3. El I vale 2, el I, acá está, el I vale 2, el J vale 3. Y luego tenemos U24, que también entra una sola vez al bucle, va a ser igual a la A24 menos el L y K por el U, K, J. J vale 4, J vale 4, I vale 2. Una vez que completamos esta fila, seguimos con la matriz L. Y vamos a sacar el elemento L32. Va a ser igual a A32 menos L y K por U, K, J. O sea, acá I vale 3 y J vale 2. Todo sobre el U22. Próximo elemento es el L42, que también ingresa una sola vez al sumatorio. Este igual a A42 menos el producto entre L y K por U, K, J. Y vale 4, J vale 2, sobre U22. Bien, seguimos entonces con la matriz U. Acá ingresa, el elemento 33 ingresa y hace dos veces el sumatorio. En el primer caso es 3, 1 por U13. Sumamos un valor acá y pasa a ser L32 por U23. En este caso, el valor de K es el que va cambiando dentro de este paréntesis. Primero vale 1, que por eso tengo el primer término. Y en segundo caso, K vale 2. Por eso tengo este término. Para el U34 es similar. Nada más que vamos a trabajar con el elemento 34 y cambia el I y el J. El I es 3, el J es 4, el K al comienzo vale 1 y el luego vale 2. Por eso tengo dos términos dentro del paréntesis. Ahí terminaríamos con la matriz U y vamos a ver la matriz L. Me queda el elemento L43, que es igual a A43. También acá ingresa dos veces, me olvido el paréntesis, dos veces al bucle de la suma. I vale 4, J vale 3. En el primer caso, K vale 1 y en el segundo caso, K vale 2. Bien, más o menos se entiende eso. Si ustedes van haciendo la fórmula, van a ir sacando lo mismo que puse yo acá. Pero quiero expresar o dejar acá bien en claro que no puedo hacer solo la U y después solo la L. Tengo que ir trabajando con los dos a la vez, ya que por ejemplo, el U33 necesita que esté el L31 y el L32 listo. O los valores de eso listo. Entonces tengo que ir haciendo uno y otro. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bueno. Entonces pasamos. Ah, me faltó el U44, perdón. Ahí está. Ahí ingresa tres veces al sumatorio entre paréntesis y va a ir cambiando. Y bien, I vale 4 y J vale 4, lo que va cambiando es el valor de K. En el primer caso es 1, en el segundo caso K vale 2 y en el tercer caso K vale 3. Bien, pasamos entonces a una higiene. Tengo el siguiente sistema de ecuaciones lineales que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo paso a su forma matricial. Recordemos que era el, este sistema era lo mismo que expresar el producto entre la matriz A, que es la matriz de coeficientes, por el vector de incógnitas X, igual al vector columna de los lados derechos o términos independientes, que en este caso lo expresamos como B. Bien, tengo que empezar a obtener la matriz L y la matriz U. Vemos que L es una matriz triangular inferior que tiene unos en su diagonal principal y por arriba todo elemento sexto. Y U sabemos que es una matriz triangular superior, es decir, que de la diagonal principal para abajo va a tener el elemento cero. Y los primeros elementos o la primera fila de U va a ser igual a la primera fila de A. Así es como comenzar. Bueno, necesito que ahora ustedes se pongan a trabajar y me digan cuál va a ser el elemento L2, 1. El que va a ir acá. La fórmula dice que es igual a A2, 1 sobre U, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. No me creo que fue así o no me acuerdo si fui para U. Calculo que fui a U. Díganme cuánto es el U22. Es igual a 22 menos L21 por U12. 0,5. A mí me da ese valor. El U22. A ver, verifiquen ustedes, chicos. El U22 es 2 menos un medio que multiplica con 1. 3 medios, profesor. Sí, le da 3 medios. Bien. Vamos con el U23. El A23 menos L21 por U13. Menos 10, puede ser. Menos 11, me da. Menos 11, sí. Menos 11, me da mi caso. Bien. Ahora viene el L31, que calculo que es el que me dijeron recién, que les daba menos 0,5 o menos un medio. Vamos ahora a sacar el L32. Es el A32 menos el L31 por el U12 sobre U22. Simplificamos todo lo que se pueda y... Puede ser 3. No me da 3. 7 tercios. 7 tercios, sí. 7 tercios. Y el U33 es igual al A33 menos... Y ahí abrimos un paréntesis, porque vamos a ponerlo del sumatorio, que es L31 por U13, más L32 por U23. Y ahí abrimos un paréntesis, Me dio 89 sobre 3. Sí, 89 sobre 3. parece raro, pero es esto. Está bien. Ya tenemos ahí nuestra matriz L, nuestra matriz U. Bien, empezamos a hacer lo similar a lo que trabajábamos con el método LU y con el método de Joletsky, que es L por I igual a B. Entonces, en el primer caso puedo sacar directamente cuánto vale I1. I1 va a ser igual a 6. Empezamos siempre por la primera fila, recuerden, en esta parte del proceso. La segunda fila voy a obtener el valor de I2. Me dice que es 1 medio por I1, que vale 6, más I2 igual a 4. Despejamos I2, ¿cuánto les da? 1, bien. Ya tenemos el valor de I1 y de I2, vamos por I3. Para eso trabajamos con la tercera fila. Entonces queda menos 1 medio por 6, más 7 tercios por 1, que recién lo acabo de encontrar, más I3 igual a 1. Despejamos I3 y nos queda 5 tercios. Bien. ¿Hasta ahí me van siguiendo todos? ¿Quedó alguien en el camino? Sí, pero se entiende. Bien. Pasamos entonces. Ya hicimos L por I igual a B. Entonces, ahora que tenemos los valores de I, vamos a hacer U por X igual a I. Y ahí puse U por X igual a I. Acá empezamos. Recuerden que era el regresivo o sustitución inversa hacia atrás. Ahora, empezamos por la tercera fila y nos queda que 89 tercios por X3 es igual a 5 tercios. Si yo despejo, queda que X3 es igual a 5 tercios dividido en 89 tercios. Por lo tanto, X3 va a ser igual a 5 sobre 81 tercios. Ya tengo el valor de X3. Vamos con el valor de X2. Y para eso vamos con la segunda fila. Quedaría 3 medios por X2, menos 11, por lo que vale X3, que vale 5 sobre 89 tercios. Y todo eso lo tengo que igualar a 1. Despejamos X2 y díganme cuánto les da. 96 sobre 89. Sí, 96 sobre 89. Y ya tenemos X3, X2. Vamos por X1. Para eso usamos la primera fila de la matriz U. Y quedaría 2 por X1, más 96 sobre 89, más 2 por 5 sobre 89. Todo igualado a 6. Si despejamos, X1 nos da... Creo que me dio mal. 413 sobre 178. ¿Eh? No entendí nada. No entendí nada. No entendí nada. No entendí nada. Y medio dormido todavía. Espera. 26 sobre 89. Ah, Manu. Puse un número de más, puse un número de más. Puse un número de más. 214 sobre 89. Ese me gustó. 214 sobre 89. Bien. Y ahí encontramos los valores de nuestras incógnitas que satisfacen a las 3 ecuaciones, es decir, a las 3 ecuaciones del sistema que vimos al cómic. Esta parte es la misma que trabajamos en LU y en Cholesky, solamente que esta no tiene raíces, por lo tanto se hace como más fácil. Como yo les dije, el método de Cholesky era lo más difícil, ahora vamos a hacerlo más fácil. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no pasamos a un ejercicio del práctico. Bueno. ¿Dónde estoy? Bien. Voy a abrir ahora en el... Si ustedes pueden ir entrando a la carpeta compartida también. Yo voy a... Bien. Se supone que están viendo lo mismo que yo, ¿no es cierto? Sí. Ingresen y pongan su apellido y luego su nombre. ¿Champi estás? Sí, profe. Ajá. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Y cumpleaños, Gómez Matías? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Qué estás comiendo de lindo? Almorcé directamente arroz con hamburguesa. Me acaban de dar la torta. Anoche fue el festejito. Les pedí a los muchachos que me hicieran matambre a la parrilla con limón. ¡Ay, qué lindo! ¿Quedó algo para traer para nosotros? ¿Nadie? Torto. Eso sí. Quedó torto. Calma, no. Se están salvando porque esto es virtual, chicos. Pero cuando es presencial, el que cumpleaños tiene que llevar el brindis para la clase de cálculo. Es fundamental eso para aprueba la materia. No hay problema. Bueno, muy feliz cumpleaños, entonces. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Champi, te dejo la posta. ¿Quieres empezar vos? Bueno, profe. Bueno. Yo sigo compartiendo por las dudas. Perfecto. Eh. Bueno. ¿Le pongo las ecuaciones acá o vamos haciendo...? Como vos quieras, Champi. Perfecto. Es tu clase. Es tu momento. De 10 profe. Eh. Vamos a hacer acá un cuadrito 3x3 para la matriz. L. Y otra más para la matriz. Es tu trabajo. Bien. Chicos, ¿se acuerdan cuáles eran las... las fórmulas de la ecuación? No. Si puedes mandarlas. Sí. Por favor. A ver, déjame un segundito que las busco porque no las tengo copiaditas. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Yo estoy compartiendo. Hay compartido. Así que vos abre tranquilo lo que quieras que no se ve nada. Jaja. Déjame un segundito que busco la fórmula y comparto. Tiene un machete por ahí, Champi. confianza. Sí. Sí. Se asusten en el cuerpo. Ya. Bien. Te he SK 밖에 la혼ar, ahí estoy utilizado en comienciasse, aunque tengo una granrea conciencia. era para compartir a veces está bien sí, sí se ve perfecto bien aquí les paso las formulitas una y dos la primera es para los elementos de la matriz L y la segunda para los elementos de la matriz U bueno chicos, en el caso de la matriz U para ir completándola la primera fila de los elementos de la matriz A que formemos se pasa tal cual como está entonces técnicamente gracias Franco menos 4 2 y menos 3 y de ahí vamos a empezar salteando la matriz U bueno, el resto de elementos completamos con 0 como es una triangular y en la matriz L la diagonal principal es de unos y el resto de elementos volvemos con 0 ahí me van siguiendo, ¿no? sí bien sí perfecto a mí a mí particularmente me gusta tomarlo el do little de la manera por columnas para para no tener tanto que estar trabajando con la formulita original tomo una serie de reglas por columna en el caso de la primer columna yo voy a decir a ver déjame ver si puedo ahí está para la primer columna insertamos una ecuación para mí es una división simple no más en la cual el elemento de la fila que yo quiera divido el elemento por a ver divido el elemento de A de la fila de la posición o sea en este caso de esta posición de acá L21 yo lo busco el elemento de A A21 y lo divido por el elemento principal de U U11 se entiende lo que quiero decir en la primera columna en la edad que pongo A para hacerlo genérico lo podría con F1 creo que da menos un medio llame casi 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 está cerca pero no el menos y el medio es seguro no estoy seguro si no tomé el A22 tomé un medio no 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 sí, sí, sería ese número Franco, menos tres medios si lo ponemos en fracción a algún otro le dio también menos tres medios por la duda, no estemos mal Franco y yo sí, no es igual perfecto sería seis dividido en menos cuatro para el caso del cálculo este sería seis dividido en menos cuatro entonces basándome en esta ecuación que hice acá también es fácil calcular el elemento de abajo ¿se entiende lo que voy? ¿se entiende lo que voy a hacer? ¿se entiende lo que voy a hacer? perfecto igual la B puede ser pero no sé si sí, está bien ese S2 que puede está perfecto bien ahora a partir de la segunda ecuación ya se hace más simple de alguna manera a partir de la segunda columna porque ya sigue una especie como de patrón primero primero siempre se divide por el término de la el término de la diagonal principal digamos entonces abajo va U22 y acá es el elemento que nosotros queremos trabajar obviamente solo son los elementos que están abajo del elemento de la diagonal principal porque los otros serían cero y les restamos le vamos a restar el elemento que nosotros hemos sacado de la izquierda en este caso es L31 y por vamos a utilizar ahora un elemento de la matriz U que es el que esté en la en la misma en la misma fila sería en la misma columna quiero decir misma columna y fila 1 fila 1 misma columna ¿se entiende? o no? sí Champi sigue siendo ahí A sub F1 o sería F2 F2 ahí sería F2 ¿puede ser que de menos 4? no si uno lo reemplaza con los valores a esto vamos a sacar números el A F2 va a ser A32 que en este caso sería menos 6 menos L31 es 2 por y U12 es 2 2 dividido en U22 que todavía no está calculado entonces aquí vamos a necesitar calcular el elemento para la matriz U también dentro de todo tienen una serie estas ecuaciones de la matriz U son un poco más simples por ejemplo para todo lo que es los elementos de la segunda columna en la segunda fila vamos a tener la siguiente ecuación o se va a simplificar la ecuación mejor dicho es directamente una resta vamos a trabajar con el elemento que necesitemos de la matriz fíjense fíjense siempre que trabaja con el mismo elemento del cual queremos buscar entonces A2 es menos entre paréntesis va a ser para este caso un producto entre el elemento que tenemos de la fila de L el primer elemento L2 1 multiplicado por el elemento que tenemos arriba o sea nosotros tenemos que hacer una coordenada que es como una coordenada estamos buscando este elemento de L que tenemos a la izquierda y de U lo que tenemos arriba de lo que estamos posicionados sería ¿Se entiende chicos? ¿No entendieron lo que les digo en el caso de la matriz en el elemento de U? a ver Champi ¿Puedes repetirlo? bien en el caso bueno siempre tomándolo desde la ecuación cuando nosotros tenemos en la en la segunda fila el elemento de A de la matriz A es el mismo que nosotros estamos queriendo sacar la misma posición sería por eso le pongo A2 C bien que en este caso si lo ponemos jerérico sería 2 2 y después lo vamos a restar en un producto del elemento de L nosotros nos ubicamos en la posición 2 2 de U ¿no es cierto? bueno ¿qué tenemos a la izquierda en L? a la izquierda sería el elemento de L que esté a la izquierda donde nosotros nos posicionamos como estoy en la fila 2 me fijo en la fila 2 de L que tengo a la izquierda que en este caso sería L2 1 y lo multiplico por el el que tengo arriba en la propia matriz U en este caso 2 exactamente ahí lo entendieron sí o sea sería menos 7 menos 3 medios menos menos 3 medios sí sí menos no por y ahí sería ah no por 2 menos 4 sí señorita también y completo eso está ahora fíjense por qué les decía ese patrón si yo lo quiero hacer para el otro elemento de U antes de volver a L si yo lo quisiese hacer para el otro elemento de U fíjense ahora yo quiero sacar U23 el A es el mismo que tengo en la misma posición de la que yo quiero sacar de U entonces A23 pero fíjense que tengo a la izquierda en L sigo teniendo menos 3 medios o sea sigue siendo el elemento L21 pero como yo estoy ubicado en esta posición en U23 me tengo que fijar en el U que está arriba entonces la ecuación cambia a U13 es el único que cambia para sacar este elemento ¿se entiende? por eso yo lo divido directamente a esta ecuación en lugar de trabajar la genérica la divido en distintas filas y columnas a mí me resulta más fácil o sea solo un valor va quedando fijo exactamente en el caso para esta fila al trabajarlo de esta manera supongamos si la matriz se hace 4x4 yo tengo que sacar el valor U24 en la misma ecuación solo que acá lo único que cambiaría es U14 para la siguiente y así va cambiando ¿se entiende? eso sí me hace más ecuaciones pero a mí me ayuda a mí me ayuda a más fácil aprenderlo así el método ¿puede ser que dé menos 3 medios? sí sí totalmente bien en este caso sería 1 no 3 menos 3 medios por menos 3 ahora volvemos a la matriz L ya habíamos completado esta parte de arriba el numerador con estos valores hace por un poquito queda feo y ahora ya tenemos U22 que es menos 4 entonces ya podemos completar esta y lo necesitamos completar ahora a L 3 2 para poder calcular el siguiente elemento de U por eso hago este regreso oportuno ¿está bien? ¿sin comentario? sí totalmente fíjense bueno este tiene un patrón parecido al de U en cuanto al producto que va después del signo menos el L es el L que yo tengo a la izquierda del valor donde yo me estoy posicionando o sea yo estoy acá buscando este valor el L viene a ser el número que yo tengo a la izquierda y el U si yo me voy a la matriz U es el valor de donde yo me posicionaría el de estar arriba se entiende disculpen la moto y obviamente la fila respeta la misma fila de de acá entonces yo por eso lo sigo así y bueno hasta ahí lo van entendiendo ¿no chicos? sí perfecto y lo único que faltaría es sacar los elementos de la fila 3 es genérico el elemento nomás que acá sigue respetando esta misma ecuación de acá la diferencia de que hace una pequeña hace una suma por y la suma lo que va a sacar son los valores que están arriba ustedes están posicionándose buscando este lugar y si ustedes van a la matriz L van a chequear de que tienen dos elementos a la izquierda entonces técnicamente eso por eso yo lo tomo con la suma en el primer elemento van a tener L3 1 si ustedes se posicionan acá obviamente U tiene dos elementos arriba entonces L3 1 por U 1 3 y en el segundo y en el segundo caso el que le sigue L3 2 L3 2 por 2 3 ¿entienden cómo lo solucionan? y esto sería U 3 2 el A sigue siendo el mismo que el U o sea te vas fijando que tenés los datos que ya tenés o sea tenés la izquierda exactamente de L me fijo lo que tengo a la izquierda y de U me fijo lo que tengo arriba al tener dos ahí entiendo que entre uno y otro lo va a separar el signo más en esta fórmula y siempre con los juntos 3 1 con 1 3 ¿sí, Franco? Me dio un número medio raro 43 sobre 4 Es ese número es ese número De buena El cálculo pasado sería Bueno, acá sí ahora sí va un 1 y tenemos L3 1 es 2 1 3 es menos 3 L3 2 5 medios y U 3 es E menos 3 medios Y esto nos da 43 sobre 4 ¿Estáis entiendo chicos? Sí, sí Perfecto Bien Y de acá no es más que decir esto No, mejor lo vamos así Uno plantea la ecuación L por I es igual a B Entonces ahí traemos los términos independientes que nos quedaron menos 7 27 y 81 y decimos en el caso del primer término no sé cómo hice para poner la vez pasada las columnas al lado pero insertar columna a la derecha Eso Ahí está ahí la puse Muchas gracias Acá vamos a poner menos 7 27 y 81 27 y 81 Bueno voy a hacer Acabo un signo por y uno Solo la columna Bien Hecho eso ya tenemos que I sub 1 va a ser igual a menos 7 Ahí ya les completé el primero ¿Alguno que se anime a sacar I sub 2 e I sub 3? Bueno yo hago I sub 2 Perfecto Alguien que vaya escribiendo la ecuación de I sub 3 y después reemplace con el resultado Samira Intento con el I sub 3 a ver qué tal Bien que salió en Gracias. Gracias. A mí me dio ese valor. Tiene cuidado Franco Que creo que acaba de reemplazar I1 con el valor de I2 Es verdad Gracias 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 Sí, me da igual los valores A mí también Me da 215 sobre 4 Ya me da miedo ese número No te preocupes Este método tiene muchas fracciones Que son media raras Pero Después se va aclarando la cosa Bueno Y ahora lo que vamos a hacer Es plantear la otra ecuación U por X es igual a I Se van las I por X Ahí tendría que trabajar el cumpleañero Si está presente Yo creo que sí Es más Tendría que trabajar el cumpleañero Y van a ayudar al cumpleañero ¿Quién tenemos aquí? Loguito Naranja Y Loguito De Homero Simpson También tendría que trabajar No sé quiénes son Ah, compañero Es Loguito Naranja Y Mauricio lo va a ayudar Porque Mauricio Mauricio, Mauricio Si es que no está con problemas De internet Me voy a decir Porque no lo escuché Toda La jornada Sí, sí, sí está Perfecto Me lo va a ayudar El cumpleañero Porque Porque el cumpleañero Se lo merece Gracias Y bueno, yo hago el X1 Me parece muy razonable No, no Dejaselo Al cumpleañero Para que tenga Para que tenga más Más amor al método Claro Este es el regalo De cumpleaños Que le hacemos a Matías Vos hoy Descansas A mí un ratito Qué grande Este es el regalito Que te hacemos Matías Espero que te guste Un amor De parte de todos Hermoso De parte de todos De parte de todos ¿Me confirmas el 5S? Te lo confirmo En 3, 2 Confirmado Cuidado Mauricio En la ecuación 2 Por las dudas A ver Ah, ya lo vi Tienes otro pequeño error También Que te va a dar Un ligero cambio De los valores Perfecto Perfecto Menos 6 Sí señor Menos 6 Los parciales Que se han perdido Porque un signo menos No estaba En su lugar Pero tenemos 5 y menos 6 Y menos 6 ¿Puede que de unas fracciones No de un número entero? No Este número Es más entero A ver A ver Tendríamos Tendríamos Menos 4 En este caso Tendríamos Menos 6 acá Sí Y acá tendríamos El 5 Igual a menos 7 Sí Acá son 15 No es menos 3 Ese que multiplica Con 5 No es menos Ajá Ah A ver si me lo pasan Acá Acá No es menos No es menos No es menos Sería menos 5 Bueno Obviamente Ya saben Que si quieren Chequear Que estos valores Sean los correctos El día de un examen Lo que tienen que hacer Es irte acá A la base Y empezar a reemplazarlos Y que las 3 ecuaciones De ¿Sí chicos? Sí prof ¿Se entendió bien El método? Sí Bien Sí prof Porque ahora Tienen que aplicarlo En una matriz 4x4 Para más placer No más Como soy bueno Hermosa la matriz En sí Ve Voy a ponerle ya Esto Matriz L La matriz La matriz Y acá vamos a hacer Dos cuestiones Lo primero Es agregar Una fila Y una columna Más Porque es una 4x4 Borramos estos elementos Completamos acá Casi macada Insertar Con un disco Bueno Bueno ¿Por qué no se borra? Aportunadamente apretando la tecla borra Bien Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera Ahí me gustó más Muy bien ¿Qué me está faltando? Bueno Bueno En este caso Vamos a hacer Sammy Franco Franco Ah no No me estoy olvidando Mauricio Casi se salgo Mauricio Lo dejamos En esa En esa configuración Está bien Así ¿no? Porque dudé Hasta de cómo me llamo Perfecto Muy bien La fila En este caso La fila 1 De la matriz U se emplaza directamente Con los elementos Es más Franco Tiene un trabajo Un poquito Más complicado Que Sammy Así que vamos Vamos a ponerlo ahí Así que vamos a ponerlo ahí Uy Acá Me da igual Que esta Mira Sí Bueno yo voy a ir poniendo Y ustedes vayanme diciendo Porque Ahí me marea Un poco Y me da lo mismo Y me da lo mismo Que Mauricio Ahí Ya le chequeo Esa data Si a mí me da igual Por favor Porque asusta Ese número Bien Bien Esto sería Si lo de Samira Me da igual Lo de Mauricio También De 10 Me da igual Me da igual Lo de Mauricio Y Samira También me da Todo igual Para el cálculo Del Del L32 Sería en este caso Sí Eh Si queda Quedaría algo como 8 menos Un sexto Por 3 Ahí Estoy diendo con el 3 A ver Dame un segundito L32 Dijimos Tenemos A32 Que tenés 57 No 8 No dije nada 8 8 De ahí Menos L31 Que tenés Un sexto Por 1 2 Que tenés 3 Sobre 545 Sobre 12 Menos 545 Sobre 12 Menos 545 Bien Y ese resultado Lo debería poner Acá nomás Exactamente Listo Lo de Mauricio Me dio Igual Yami Yami también Bueno Me alegro Mauricio On Fire Con las matemáticas Y lo de Franco También Sí Vamos a darle Un poquito más De espacio A la columna Para que Franco Pueda poner Esa fracción Hermosa A mí En la U La matriz U Sí En la U3 Creo que sería No sé Me dio un número Raro Es muy grande Se me hace que puse algo mal ¿Qué número? Dinos Puede ser 19.000 y algo A mí me da A mí me dio 19.427 Sobre 327 Sí Igual Sí Qué bonito Agradecéselo A MP Siempre Vos cuando veas Es un número Pensa en él Nomás Es el único Responsable De estas obras Por las dudas Les voy a poner acá Para Que estén viendo Las pantallas No olviden que Más a mano Esto ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sí? Dale pronto Una cosita chiquita Nomás El denominador De L 4 2 Sería U 3 3 O U 2 3 No es Es U 2 Siempre Manejas Como el de arriba Digamos Sí Sí El denominador Siempre es Vos te posicionas En la columna El elemento De U De tu Diagonal Principal El que en él Está como 1 Bueno Vos te fijas En U ¿Cuál sería? ¿Se entiende? De tu columna El elemento De la diagonal Principal De U O sea Vos estás En la columna 2 La diagonal Principal Va a tener Tanto filo y columna El mismo valor Entonces Como estás En la columna 2 U 2 2 ¿Se entiende? Si estuviese En la columna 3 U 3 3 Y así Listo 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 Perfecto Matías Tenías una consulta Sí El El Mío ¿Cómo es el ¿Cómo el estaría Calculando? Bien Vamos a hacerlo Acá La tercera Columna Esto sigue siempre Un patrón Y La tercera columna Tenemos F3 Entonces La posición de A Sigue siendo la misma Buscamos F3 Y como dije Con U En este caso De acá abajo También Es para Este caso Solo que Fijado A la inversa Nosotros Que nos chequeamos Cuando estábamos En fila 2 El elemento Que teníamos A la izquierda Por lo que teníamos Arriba En U Ahora Al estar En este caso Vamos a trabajar En la posición 3 4 Vamos a tener A la izquierda Dos elementos Entonces Va a haber una suma ¿Sí? Hasta ahí Hasta ahí Me va siguiendo Sí Más o menos Sí Bien Me posiciono acá ¿Qué tengo a la izquierda? L3 1 Y bueno Tengo que fijarme Que tengo arriba Si yo voy a U No tengo U U 1 2 Sino que tengo U 1 3 Ok Eso Todo esto Sobre U 3 3 Exactamente Esto U 3 3 Y Cuando llego Al otro lado Me falta La otra parte Que en L Tengo L 3 2 Y por qué Ya sé Por qué Estás Abajito En L Tengo L 3 2 Or Or U Eso fue una Y Lo que tengo Arriba Que sería esta porción ¿Se entiende? Ok Así Es más fácil Para mí Es más fácil Sacarlo Si no Tienes que Ubicarte en el elemento Fila columna Que tenés Y bueno Empezar a reemplazar Con los índices De la ecuación acá Ok Entonces Para síntesis Lo importante De que sea Los números En este caso Sería Menos 8 Menos El L3 1 Que en este caso Sería Un sexto No Sí Está bien Para Vos estás acá No es L3 1 Sino es L4 1 Ah L4 1 Sería 1 18 Y Tienes Está bien L4 1 L1 3 Y L4 2 L2 3 Así sería 1 3 En este caso Tenemos Por Menos 4 Ahora Esto Lo voy a recuperar Sin volar Porque No sé Yo lo sé Ahora Esto Vamos a meter Sol Más La parte De L4 2 El Que sería Menos Una fracción Menos 22 545 También Una consulta El elemento L3 No L4 2 ¿Te da Sí Como está Ahí Qué bueno A ver No lo calculé Esto Todavía Ahí le digo Profe Sería 3 3 3 1 1 Sobre 18 Por 1 2 Que no es 1 2 Acá Sería Puede ser A mí me da Menos 34 545 Profe Ajá Sí Eso A mí también Me da Lo mismo Si no Lo va Menos ¿Cuánto Era? 34 545 Acá Si vos Lo quieres Pasar A genérico Franco La fórmula Cambia Con una F Eso Sería Lo genérico De esta Ecuación Ah Bien Yo metí Claro Cambié Por otro Valor Ahí Calculo Que vos Lo que tenés Que haber puesto Es L3 1 Entonces tenías Un sexto Y por eso Te dio El Menos 22 ¿Champi? Sí Sí ¿Ema? Confirma Me sigue Ese número Ahí te Confirmo Dame un segundito Que A mí me da Ese 1217 Sobre 3 27 Sí Tengo el mismo Valor yo Profe Bien Gómez Sigue Completando La fórmula Ahora sí Tiene todos Los valores Completos Obviamente Un 4 Ahí estamos Acá Podrían Más Menos 34 Sobre 545 Por 25 Sobre 9 ¿No es cierto? Y esto Sería 19 437 Sobre 327 ¿Es así? Sí Ah, su madre Es como Me tira un número Asqueroso Pensá que está 19.427 Sobre 327 No creo No creo No creo Me da un número Pero te lo voy a mostrar Este material Con imagen y todo Lindo número Me dio otra cosa A ver A ver Ya le chequeo Porque justo lo único Que me faltaba calcular Son los números De L Así que Estaba completando Eso Menos 1 sobre 18 Por Menos 4 ¿Cuánto le da en decimales, profe? No escuché ¿Cómo? ¿Cuánto le da en decimal? Ah, en decimal Ahí me pico Yo lo tengo en fracción Pero ya Ya lo vuelvo a hacer Menos 0,11983322 Ah, a mí me da Menos 0,07 Ah, qué bien El mío, profe El numerador Empieza con 7000 Ah Es diferente Mi numerador 7400 Me da el numerador No, a mí me da Menos 23 Menos 2328 Sobre 19 427 A ver Yo lo escribo Y el que A ver Que algunos Repiquen ¿No es cierto? Ajá Yo acá Tengo un montón Acá me mandé una Yo puse el El 1 sobre 18 En negativo Así que A ver Menos 2328 Sobre 19 427 Medio a mí Es 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 Medio a mí Ok La sigo ¿Cuánto, profe? Menos 2328 Menos 2328 Sobre Sobre 19 427 19 427 Más lindo el número Y no se imagina El último Encima le te toca a vos, Mati Una diversión pura Pasa que yo dije Soy bueno Y le doy dos ejercicios No más a Mati Pero me parece que Me pasa Con amor ¿Cómo le estoy calculando esto? Bien Pensá en lo que te dije De los elementos Oye más Vamos a necesitar ayuda De el resto de ustedes Así no lo hago solo yo Y no lo dejan pensando solo a Mati ¿Se acuerdan como les expliqué Que se calculaba Los elementos de la fila 3 Les toca decirle Y ayudar Para Para sacar Mati El ejercicio Eran con los que estaban arriba ¿Cierto? Algo así Algo así ¿Cierto? Fíjate ¿Qué teníamos? Nos posicionamos acá Nos posicionamos en el elemento 4,4 Bien Y si copiamos lo que teníamos en 1,2 Obviamente de 1 Nos podemos ir a la izquierda Porque hay 0 Entonces de donde nos veíamos Lo que está a la izquierda Lo que está a la izquierda de L En este caso Hay 3 elementos en L Se va a ver 2 signos más Para empezar Sería como el L4,1 Por el U,1,4 Exactamente sería así Y así para el 2 y para el 3 Es decir Tomaría estos Claro Toma lo que está arriba Y lo que está en L A la izquierda Y lo que está en U A lo que está arriba De donde estás parado Ok Entonces No sé si Y en este caso es fácil Porque el cambio es directo Digamos O sea Lo notas al toque Es como invertir filas Y columna Entre L y U Exactamente Exactamente Ahora me echan un calculito Y me echan una ayuda Con el calculito Bien Pasémoslo los elementos Así te queda más fresco el cálculo Vale Vamos a copiarlo Ahí creo que A4,4 Ahí es lo Sí Acá te diré que se Modificarlo bueno Yo voy a copiarlo acá Te quedaría Martín Menos 42 Menos Entre paréntesis 1 sobre 18 Por menos 4 Por 5 Por 5 6 por 5 5 5 Ah 5 5 Mara mía Mara mía Mara mía Exacto Dice que es directamente Menos 97 Este es un 1.217 Hermoso Para que no Estén parcial Ah Y estos son los ejercicios Que no se ven Ni en el mini Parcialito Ni en el parcial Menos 34 Sobre 545 Sería Menos 30 Vamos a hacerlo ahí Me gusta Me gusta Idea 545 Y por último El 4 3 2 3 No 28 Sobre Sobre 19.427 Sobre No la fracción No la de 19 Qué lindo Alguien Que me haga De Centro de cómputo A ver A mí me dio Algo raro Si es decimal Si es decimal Va por buen camino Por 10 a la menos 3 Te la canto Así Si la acomodo Ya te digo 0,004 0,004 Hay algo que está mal Ahí Para Para 0,004 0,005 Podría ser ¿Qué sigue Después del 4 Un 7 Y dijiste Por 10 No Hay algo que estipió mal Ahí Franco Pero no por 10 a la 3 Ya digamos que pasé Los ceros Ah ya pasó No entonces estoy seguro Que no No tengo que tomar Eh Va negativo Champi Sí Champi Tiene 41,99 ¿Cómo? Es Eso mismo Me dio ¿Menos 41? Sí Sí Empieza a gustarme 99,98,86,76 Una forma muy bonita De decir casi Casi 42 Sí ¿Así? Sí 99,98,86,76 Sí Perfecto Miren que lindo Bien Este sería el resultado Exactamente Así que Recuerden que cuando estén en parcial Ustedes tienen que multiplicar La matriz L y U Para verificar Que realmente La origina ¿No? Ahora Nosotros ya lo hicimos Entonces por eso le decimos Que están Valores correctos Ah Esa es otra cuestión Que también tenía El detalle Este método Uf Bueno Ahora Queda la parte más bonita De todas La cual Lo vamos a Lo vamos a ayudar A Gómez No voy a ser Tan Tan Bondadoso Con Gómez ¿Y recién lo venía haciendo? Con la duda Te venía dando Cada regalito Igual Estoy pasando bonito Un lindo cumpleaños ¿Ves? Es hermoso Profe Te dan cumpleaños Antes Lo vamos a poner Abajito Eso Tenemos Acá es un Diecinueve Si no me equivoco Diecinueve Menos Cincuenta y dos Sobre cinco Mira la prof Te está por hacer Otro Chega Lo más Tiene Ya les hice Un hermoso Regalo Chicos Miren Miren Que bueno Que Ok Ahora Vamos Yo voy a hacer Otro regalo A Gómez Y le voy a decir Que a él le toca Hacer Y sus dos Grande Solo Treinta Seis Tami Como apareció En el tablero Va a ser ISO 3 Y Mauricio Que está calladito Va a ser ISO 4 Yo no lo recuerdo Yo no lo recuerdo tan callado en la cantina cuando lo veía profe Por lo menos Por lo menos en aquellas épocas cuando uno podía ir a la cantina en la uni Muy bien Y Emanuel 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 No Emanuel Es como un lorito Pero no en la virtualidad En la virtualidad si lo he tenido de compañero Y no en la Es calladito Es como que el micrófono Lo inhibe ¿Me dio eso? ¿Está mal? ¿Para duda? No creo Nada O sí Porque ahora estoy dudando Todo mi nombre Eh A ver Sería Menos 52 Sobre 5 Ya me ha hecho dudar a mí Me da igual a mí que Gómez Vamos 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 Argentina O después Gómez Afa Señores Vamos Haciéndole ¿Vamos? ¿He seguido es el coso? Matías Sí Ya sería el resultado A mí me dio Menos 8.698 Sobre 1.635 Hay dos opciones O me lo lees más lento O lo escribís No, no No Este Menos 8.698 Sobre 1.635 Sí A mí me dio lo mismo Ay, ¿por qué dices eso? Sí Sí Bueno Bueno, ya que estamos Vamos copiándolo aquí Menos 8.698 Also Bien Amin Me sorprendería si estos números Me dio eso, pero como Lo paso a decimal ¿Eso no está en decimal ya? Bueno, prácticamente ¿Es así entero? Me sorprende, todavía no vi Llegó a este cálculo ¿Qué es lo mismo? 42 quinto Helado, champi, cómprame frutillas ¡Heladero! Hacía mucho que no pasaba por el barrio el heladero Encima hace tremendo calor afuera, me parece Ese hombre sí se gana el pan Chicos, no quiero Molestar, ¿no? Pero no me está dando el I3 así Porque en algún cálculo, por lo menos el que veo ahí, falta el 251 sobre 12 ¿O no? Al principio, el 251 sobre 12 menos todo eso Ahí Ah, sí ¿Cómo voy? Le da otra cosa Vamos, quito pachampi también acá El decimal El decimal Me dio 15,596 Sí, eso Ahí hay cuánto Si lo creo, profe, yo tengo que corregir eso Sí No No tenés que borrar eso que está ahí, Maury Vos, en tu caso Pero te está faltando algo ahora que estoy yo con el tuyo Te falta agregar este elemento El 2328 sobre 19,427 Claro, eso por el I3 Exactamente Y ahí iría el número que le dio a Sammy ¿Qué sería? 15,9,6,7,8,8 Vale Vamos, vamos, aquí Gracias 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 me da igual directamente a copy paste bueno, ¿quién quedó sin hacer algo en estas ecuaciones? a llamar vamos a tener que sacar x sub 1 a gome le voy a dar x sub 4 Champi me está haciendo el día hermoso vamos a hacer Franco Emma y Sammy que tuvo los 2x2 Emma sigue firme y vigente todavía en la clase ¿no? sí, sí lo que puede ayudar perfecto entonces todo suyo se calcula no 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 de Gracias. ¿Cómo tenés que trabajar con la cuarta fila? No, 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 Franco trabaja con... Ah, ese me dio cinco... Ah, no, la cuarta fila no, es cierto, perdón, la primera, está bien, está bien, Franco, me confundí ya. Apretá el control Z, nada más, Franco. Sí, control Z, perdón. No quise hacer correo con Gomi, pero es por eso no le dejé el final. Ah, yo pensé que seguía la misma onda de pegarle a Gomi. Ay, qué grande, qué buena gente. Me tente, le debo admitir que me tente, pero después dije... No, voy a decir cosas que después se me quede callado, Gomi. No, pero él sabe que lo requeremos, que nosotros le hacemos chico. Lo requieren. ¿Lo hacías, Matilde? Obvio, 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 profe, me adoran. No, no, no. Gracias. Gracias. ¿Puedes sacarlo ahí? Ahí lo saqué ya, ponete al lado del igual y ya vas a poder escribir. Ahí es, es, es. Viste que estabas meta, yo negaba con eso. Sí, contengo, pero no, voy a poner el numerito ahí debajo, siempre me cuesta. Gracias. Ah, bueno, y de qué. El esfuerzo de Samira porque entre todo en una hoja me conmueve. Sí, pobre. Relegándose un montón. Gracias. 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 No necesitan que desarrolle toda la ecuación o con el resultado, Tom? Eh, lo que, lo que te den ganas de copiar, Emma. Ah. Vos recuerda que el día de mañana, si alguna vez te querés basar, podés consultar acá. Es lo único. Esto le sirve a ustedes como, por si alguna vez necesitan ver cómo era el método. No sé, no rinden dentro de un año, así quieren verlo. Sí. Qué buena pregunta, Sammy. El de Gómez me da 0,2. Yo te digo el tuyo. Gracias. Sí, está, mírame, sí. Entonces saco el signo. Totalmente. ¿Puede ser eso? A ver, ya te digo, más, estoy tratando de llegar ahí. Cero, todos. Sí, sí. Redondeado, sí. Redondeado me daría ese valor, digamos. Me queda la fracción a mí, un tercio, así que. Si no conociera al ejecutor del ejercicio y viendo lo que me dio x2, x3, x4, sin calcular x1, creo que x1 da un medio. Por los decimales que van quedando, 0,2 es un quinto, 0,25 es un cuarto, este de acá es un tercio. No, 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 no. No, 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 no. ¿En dónde? En el X1 Ya te digo, cuando lo pase a... Sí O sea, sería menos dos nobelos Exactamente Sí, eso Sí, sí Iba a modo tortuga, pero llega el resultado No te preocupes Ahí estarían los resultados ¿Se entiende cómo funciona el método de Doolittle? ¿Chicos? Sí, me deja unas fracciones muy, muy feas Generalmente lo hace, pero también depende A veces en enunciados Si te pone a pensar Bueno, acá soltaré estas cosas ya Que se ve loca Pero de mi mamá, eso está bastante peculiar ¿Se entendió más o menos cómo simplificar las ecuaciones Por si no quieren seguir las ecuaciones estas? Lo de cómo juego con izquierda y arriba para poder resolver los valores Perfecto La idea es que tengan otra forma de poder sacar el método sin que los llegue a confundir A mí me funcionó, quería compartírselos ya que estaba Es otra visión de cómo resolverlo Siempre, si no pueden acudir a usar la fórmula y empezar a reemplazar acorde a las posiciones ¿Estamos chicos? Bien, Champi Bien, bueno Muy bien, Champi, gracias por compartir tus secretitos Ahí detengo la grabación ¡Gracias!